Gracias, nosotros sí nos encontramos aquí con la entrevista central del día de hoy. Como viene la Feria de la Vivienda, me encuentro con una de las directivas de CADUR, ella es Hilaria Salinas, mucho gusto, gracias por estar con nosotros aquí en Zona Inmobiliaria. Gracias, bueno como decíamos al principio, vamos a tener la Feria ExpoCasa 2017, el 17, 18 y 19 de febrero en el Crown Plaza. Entiendo la gente que vive fuera de Managua que puede ser un poco largo, venir a la Feria, etcétera, sin embargo es una buena oportunidad, yo se los recomiendo que hagan el viaje, porque primero van a haber más de 50 proyectos ahí, proyectos de todos los niveles, desde vivienda social de 20 mil dólares hasta casa de 200 mil dólares. Después van a haber proyectos no solo de Managua, sino también en Ginotepe, como la persona que te comentaba en Facebook, en proyectos en Estelí, proyectos en Masái, en Granada, en los distintos pueblos de desarrollo del país. ¿Cuál es el beneficio de la Feria? Primero, tener la oportunidad de ver toda esa oferta que existe en el país. Segundo, te puedes entrevistar de una vez con la gente del Imbur, que es muy importante para que conozcas los beneficios de la ley y que conozcas también que otras cosas se pueden trabajar con Imbur. Y también ya puedes pasar por el banco, van a estar los cinco bancos, de tu preferencia, donde tengas cuenta, donde te caigan mejor los ejecutivos, y ya te filtras de una vez para saber si cumplís con los requisitos para optar a una vivienda. Entonces, es una buena plataforma para que conozcas las distintas opciones y también que tengas la oportunidad de visitar los proyectos. Conocemos de que hay en Cadur un especial interés de expresarle a usted, amigo televidente, la posibilidad de encontrar ahí su mejor oferta. En Cadur, por ejemplo, usted que es directiva, cuando se reúnen, ¿cuáles son los objetivos que van persiguiendo? ¿Esta es la primera feria del año? Sí, claro. El año pasado colocamos 4.800 viviendas. Eso es un incremento con respecto al año 2015 y este año estamos proyectando producir y colocar 6.000 viviendas en el mercado de las distintas empresas de Cadur. Eso es un crecimiento del 20-25%. Sabemos que es posible porque existen las condiciones crediticias en el país, la economía crece sostenidamente y la oferta es cada vez más variada. Tenemos oferta en todas las zonas de Managua. ¿Cuál es el mínimo, por ejemplo, de las ofertas más pequeñas? Tenemos ofertas desde 20.000 dólares la vivienda hasta más de 200.000 en distintas zonas de la ciudad, tanto centro como carretera norte, carretera Nueva León, carretera sur y otras nueve ciudades del país. El tema ahorita es súper buen momento porque en octubre se incrementó el techo de la vivienda. Aprovechen esos beneficios. Ahorita existen beneficios para viviendas hasta 30.000 dólares de primero la exoneración del IVA en la compra de los materiales para el urbanizador. Después, la exoneración de los impuestos del registro a la hora que vos compras tu casa y lo vas a registrar, entonces ya no tienes que pagar ese impuesto, lo que es un súper buen beneficio para el comprador. Porque el registro implica un costo adicional que se incrementa y eso se lo ahorra. Eso se lo ahorran completamente, están exonerados. Los proyectos certificados de interés social con precios de venta hasta 30.000 dólares están exonerados de ese impuesto. Los proyectos donde las viviendas cuestan más de 30.000 dólares ya no gozan de estos beneficios. Eso es bueno aclararlo porque mucha gente nos escribieron de San Judas, nos preguntaban acerca de ese tipo de beneficios, porque un caballero de nombre Juan Argeñal, me dicen a mí, él está diciendo que escogió una vivienda un poco más de los 30.000 dólares, pero él no ve ahí algún beneficio. Correcto. Cuando ya es más de 30.000 dólares ya no es considerada vivienda de interés social, por lo tanto no existen esos incentivos. O sea, ya tu capacidad adquisitiva no es la de una vivienda de interés social, así es que básicamente las reglas del juego son las que aplican para todas las viviendas hasta 200.000, 300.000 dólares. Otro beneficio de la ley que es bien importante es el subsidio a la tasa. Entonces si vos coges un proyecto que está certificado como vivienda de interés social y que goza de estos beneficios, vos también tenés un subsidio en el banco a la tasa de interés. Finalmente, si vos compras una casa de hasta 23.000 dólares, existe un bono que te dé el Imbur, el Fosóbil, que es una oficina que está dentro del Imbur, de 2.000 dólares para que pagues tu prima. Sabemos que lo que más nos dificulta a los nicaragüenses es juntar la prima. Ese 10% de la prima es duro, vos sabés que cuesta. Es de una vez, ¿verdad? Es de una vez y lo tenés que ahorrar, tenés que estar ahorrando. A veces pasas hasta años recogiendo en el chanchito para poder juntar la prima, que puede ser 2.000, 3.000, 4.000 dólares. Correcto. Entonces ahora eso se acabó. En casas hasta 23.000 dólares, precio de venta. Vos vas al Imbur, vos te presentás, presentás tus ingresos, que tienen que ser máximo 15.000 Córdoba, mancomunados. O sea, digamos, unos 600 dólares entre el esposo y la esposa. Es que eso es bonito explicarlo bien porque teníamos inquietudes que nosotros, como lo anunciamos en los programas anteriores, la gente ha comenzado a preguntar. Entonces queríamos detenernos en este punto. Las personas que no acceden a los créditos porque tal vez su techo salarial no se lo permite, ahora usted puede mancomunar con su familia, con su esposa. En algunos bancos permiten hasta con los hermanos. Ah, sí, con tu hermano, con tu papá, con tu hijo. O sea, lo importante es que sea, que vivan en el mismo lugar, pues, que vivan juntos y que también tengan ingresos estables. Entonces que vos puedas demostrar tus ingresos. La familia, pueden ser tres personas las que mancomunen. La familia tiene que ganar 600 dólares al mes para poder acceder a una casa de 23.000 dólares. Y te voy a hacer las cuentas rapiditas. Si la casa cuesta 23.000 dólares, vos vas al Pozovi, te dan 2.000 para la prima, te queda un crédito de 21.000 dólares. Esos 21.000 dólares significan una cuota de unos 150, 180 dólares aproximadamente. Como el banco lo que te permite endeudarte es un 25% o 30% de tu ingreso, vos tenés que ganar 600 dólares. Pero no si estás endeudado, ese es el asunto. Si vos sacaste una plancha del gallo magallo, anda a cancelarla antes de ir al banco. De cualquier institución, pues, o sea, para que no piensen en el gallo magallo que le estamos haciendo contra propaganda. Si usted, digamos, sacó un televisor, porque suele suceder, todos queremos el mejor televisor, esto es de 32 pulgadas, de 50 pulgadas, ok. Estamos enaranados. Hay que limpiar esa deuda. Porque ese televisor o esa cocina que usted sacó en una institución, pues, eso le sale reflejado como deuda. Y como ella bien dice, como es el 25%, ¿verdad?, de la capacidad de endeudamiento, pues, eso le va a afectar en poder acceder, aunque estén mancomunados. Así que, a limpiar esas cuentas para que pueda el banco, con tranquilidad, al ver sus registros y su nivel de endeudamiento, puedan tener acceso a la vivienda. Bueno, vamos a seguir en esta conversación. Una pregunta que me hacen frecuentemente, que quiero aclarar también, es que si esos 2.000 dólares después tienen que repagarlos al Imbur o al banco, no, esos 2.000 dólares es un subsidio, es un beneficio que está dando el gobierno para que vos puedas adquirir tu casa hoy. Si es que no tenés que pagarlo, no es un préstamo, no tiene interés, es algo que te dan para que vos cubras tu prima. Sí, que ese es el beneficio. Vamos a seguir con esta conversación, le decía, arquitecta. Más adelante en el programa vamos a conversar de otros temas que quiero conversarles, que son parte de los comentarios que recibimos en nuestras redes sociales. Ahorita vamos a continuar con el contenido de zona inmobiliaria. Tenemos más sobre el polo de desarrollo de carretera Masaya. Hoy tenemos una bonita oferta inmobiliaria. También tenemos tips para ustedes. Ya regresamos.